Fuego Cruzado, el programa de debate y opinión que presenta las cosas como su... Este programa trata fundamentalmente de Ayotzinapa. ¿Cuál es su opinión sobre los hechos, sobre la situación por la que atraviesan los padres y cuáles han sido sus apoyos? Donde se confrontan opiniones y se defienden posturas. Ayotzinapa no es sino una punta que por el otro lado tiene, en efecto, como decía la maestra, bueno, pues la intención de ir desapareciendo cada vez más normales de este tipo, que son las que nos permitieron alejarnos del analfabetismo tan alto que registraba el país. Fuego Cruzado es controversia política, económica y social. Nada escapa al carácter incisivo de Elilia Arellano, que descubre las verdaderas intenciones del poder. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Todos los viernes, 22 horas.